No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Y si vengo muy tomado es por las copas que me eché Pasaba por la cantina y un compa empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no había estado Siempre que me borracho palabras que algo me pasan Voy a ir aquí a verte y me quedo de nuevo de casa Siempre que me borracho yo nada más pienso en ella Y no me trae mi hijito hasta vaciar la botella Y toda la noche en ambos días diga Las canciones de borracho tal vez nos hagan creer Pero dentro son las quejas del hombre y de su sufrir Pero muera la tristeza mejor vamos a cristiar Como quieres que me vaya si es que acabo de llegar Siempre que me borracho palabras que algo me pasa Voy a ir aquí a verte y me equivoco de casa Siempre que me borracho yo nada más pienso en ella Y yo me tranquilito hasta vaciar la botella Y yo me приходito hasta vaciar la botella Y yo me voy a ir aquí a verte y me voy a ir aquí a ver Música Miraste y tu sonrisa fue la llave de mi alma En ella entraste como si fuera tu casa Y ahora vives dentro de mi corazón Te amo, sinceramente no te apartas de mi mente Es un nacer mi amor quererte y tenerte Estoy seguro que lo nuestro es para siempre Estoy seguro de que en el mundo resisten nuestras flores Que a tu belleza no las superan las flores Porque tú eres y serás el amor de mis amores Querido amor, entre lo nuestro no hay cabida la mentira Porque tú eres mi alimento y mi bebida Porque tú eres y serás el gran amor de mi vida Música 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 Te amo, sinceramente no te apartas de mi mente Es un nacer mi amor quererte y tenerte Estoy seguro de que lo nuestro no hay cabida la mentira Porque tú eres y serás el gran amor de mi vida Porque tú eres y serás el gran amor de mi vida Mi viejo Gustavo, ¿qué pasó viejo? Hoy que me encuentro esta tarde Quiero contarle mis penas Dígame Dios que lo escucho A lo triste, doli y decepcionado Pero escúcheme poquito viejo A ver, dígame Ayer la vi por una calle Vieras que peor se siente Música Música Ayer la vi por una calle Vieras que peor se siente Después que fui su marido Y me cambió Y me cambió De repente Me dijo Que por ser pobre Y por ser gente corriente Música Nunca pensó que el destino Pudía cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y mi muerte es diferente Piensa regresar conmigo Y en volver Y que lo piense Música Ayer la vi por una calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y perdonarla Sería mi última opción Viejo Y ahí ¡Viva y llanta! 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 Ayer vino por mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cubre tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Música ¿Qué pensabas? Que después de todo lo que yo sufrí hoy te perdonaría Que sería muy fácil para no olvidar el daño que me hacías Que con esa cara de arrepentimiento me comenzaría ¿Qué pensabas? Que atrás de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Con solo verte me alborotaría para robarte un beso Una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver A caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder y me vas a convencer Aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa solo tienes que entender Eres cosa del ayer y no me vas a convencer Y aunque le busques me vas a convencer ¿Qué pensabas? Que atrás de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Con solo verte me alborotaría para robarte un beso Una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver a caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder y me vas a convencer Aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa solo tienes que entender Eres cosa del ayer y no me vas a convencer Te ves feliz y todos se preguntan Que cuál es la razón Es que tu corazón Ya no es el mismo de antes Hoy alguien lo cambió Te ves feliz Al río en tu mirada No puedes esconderlo Tú seas enamorada Y sé que no es por mí Hoy cuando lamento No soy yo El que logró sacar esa sonrisa de tu cara Hoy ya no está vacío Que el espacio en tu alma Y qué rabia me da Haber tenido tantas fallas No soy yo Y qué coraje siento Que alguien más esté contigo De todo lo que hice Hoy me siento arrepentido Pero te veo feliz Él sí te supo amar Ya sé que te he perdido Sí Es coraje el que siento El saber que no soy yo El que ahora está contigo Si suena Si suena Acá No soy yo El que logró sacar esa sonrisa de tu cara Hoy ya no está vacío Que el espacio en tu alma Y qué rabia me da Haber tenido tantas fallas No soy yo Y qué coraje siento Que alguien más esté contigo De todo lo que hice Hoy me siento arrepentido Pero te veo feliz Él sí te supo amar Ya sé Que te he perdido No soy yo 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 No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente. Si por ti me jugabas del alma, me estás odiando la vida y la muerte. Ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mí. ¡Gracias! Cuando tantos y tantos te amaron y un saludo cruzaste conmigo. Hoy que vas por el mundo sin alas y te llaman paloma sin hilo. En limos no me pides cariño, pero este cariño por ti se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cuando fueras mujeres de miño. Hoy que quieres tener en tus brazos, no te cobro tan solo de oídos. Y una vez al correr de los años, usar al carajo por el destino. Usaremos brindarnos la mano, como dos que ni se han conocido. Y este corrido va para todos aquellos que le han batallado y que le han trabajado bastante para ser alguien de esa vida. Dice... Hay mil historias que contar, pero las vengo a relatar. Algunas cosas que me han marcado la vida. Y nos vamos para el rancho. Hay mil historias que contar, pero las vengo a relatar. Algunas cosas que me han marcado la vida. A mis catorce años de edad, abandoné yo mi lugar para poder darle sustento a mi familia. Desde Chamaco me aferré y como muchos no estudié. Tuve que cruzar la línea. Soy mexicano, su señor, muchos recuerdos tengo yo juntando botes por las calles de mi pueblo. Agradecido con mi papá, el viejo me enseñó lealtad. Mi madre cada que salía me daba un beso. Siempre me quise superar y como supo iba a triunfar. A Dios gracias doy por eso. Mucho agradezco los consejos que me dieron. Traigo estuila de mis viejos para mí un valor sagrado. Mi madre siempre me manda sus bendiciones. Mi padre con la canción es porque el viejo es reservado. Porque es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada. Mi joya, vente pa'l rancho. Y este corrido es la puritita, ¿verdad viejo? Y así suena. Arcángel musical, valientito. ¿Es quien más? Pura la gracia. Sé que algún día regresaré al pueblo que me vio nacer. Aunque es bonito estar en Estados Unidos. Disfrutas mucho del placer, no le batallas pa' comer. El que trabaja lo tiene bien merecido. Pero extraño mucho también, esas caguamas que tomé. Allá en el rancho, rodeado de mis amigos. Mucho agradezco los consejos que me dieron. Traigo estuila de mis viejos para mí un valor sagrado. Mi padre con la canción es porque el viejo es reservado. Acá es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada. Mi joya, vente pa'l rancho. Por mucho bien conocido, estado de Michoacán. Tierra de gallos muy finos, que mucho recordarán. Para ellos es el corrido. Y aquí les voy a cantar. Le llamaron cazador, porque a rurales mataba. Nunca les faltó el valor. Siempre con él lo llevaba. Y con su puerlo de chico. Marcial Tapia se llamaba. José Lomuño, febrero. Vente a vente a un judicial. Por ser de tierra caliente. Nunca se supo bajar. Del agua que residente. Del rumbo de Apatingán. Por el rumbo de la costa, fue sacramento padilla. Peleó con la pederal. En el pueblo de la mirada. Y en ese encuentro fatal. Este día perdió la vida. Murieron tres callos, fue marcialmente su hijo cero. Su fama llegó tan lejos, que cruzó hasta el extranjero. Hoy descansan en su tumba. Por siempre en un cementerio. Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar. Que ando repartiendo droga, que me dedico a tirar. No sé por qué no me encuentran. Mi cuerno quiere cantar. A lo que yo me dedico, lo hice por necesidad. De andar rifando el pellejo, me entró la curiosidad. Resultó bueno el negocio, mucho dinero me da. Y en cuanto me marca el cliente. Contesto mi celular. Soy abonero y reparto, de la mejor calidad. Tengo surtido patos, de lo que quieran llevar. Y de arriba esos tiradores. Que como yo andan por ahí. A lo que yo me dedico, lo hice por necesidad. De andar rifando el pellejo, me entró la curiosidad. Resultó bueno el negocio, mucho dinero me da. Y en cuanto me marca el cliente. Y en cuanto me marca el cliente. Contesto mi celular. Soy abonero y reparto, de la mejor calidad. Tengo surtido patos, de lo que quieran llevar. Y arriba esos tiradores. Que como yo andan por ahí. Que como yo andan por ahí. Un amor todo Que fue todo Mi cariño Y yo se fue Con rumbo desconocido No me importó Dejar este pecho herido Y destrozado Este pobre corazón Y destrozado Este pobre corazón Te he preguntado Por dónde andas No lo niego No para verte Sino para estar Más lejos Más lejos Más lejos Más lejos Tengo noticias Tengo noticias En asuntos Financieros Más lejos 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 Música 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 Era un cinco de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar Música José no era un buen amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina, nadie podía imaginar Música Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, lo hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región Música José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención Música Música José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar De morir como los hombres, algunos le oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Música Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo al carta cabal De las broncas que traía, nunca se supo rajar Música Un día salió del aguaje, iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén, el cual si logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Música Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Música Si te las pide la ley, que te cuesta y si la das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Música Música Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Música La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda De lo hermoso, de su amor Música Lo que me resta de vida Música Quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor Música Música La pena que me hace ganas, con canciones digitadas Yo las quiero saborear Música Que no se apague la luz Música Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Música Y que me sirvan copas y copas viejo Para poder olvidar tu cariño chiquitita Y esto es arcángel musical Y esto es arcángel musical ¿Quién más? Pura elegancia Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace ganas, con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Música Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Música Música Ya son bastante las ofensas que me has hecho Yo ya no puedo continuar con esta vida Siempre gritándome a la cara Siempre gritándome a la cara Porque como ¿Qué puedo hacer si a mí me gusta la bebida? Música Responsable y jamás te ha faltado nada No soy perfecto y he tenido mis errores Pero esta vida no más la traigo prestada Música Voy a gozar Voy a gozar aunque me niegues tus amores Música El que su rancho pide porque toma mucho El que niego porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Y aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Y a mí no más porque me gusta valiente Y así suena Arcángel musical Música Música Yo soy feliz y no me importa lo que diga Música El que su rancho pide porque toma mucho El que niego porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Y aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Música Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Música Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Música Por una joven que amaba Música Eran las diez de la noche estaba Lucio Cenando llegaron unos amigos Música Para invitarnos andando Música Su madre se lo hacía a su padre con más razón Hijo no vayas al baile Música Música No llores madre querida que me atormenta Música 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 Cuando llegaron al baile se pusieron a tomar Uno le invita una copa Música Música Y otro le clavo un puñal Música Música Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Música Lo mataron a traición Música Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Música Por una joven que amaba Música Música En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Música Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan Ellos murieron a tiros Música Del lado norte los Pérez Del lado sur los García Música Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Así se están acabando Aquellas dos dinastías Música Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Música Pero hoy andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Música 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 Todo el ganado Y el río se comparece También ya se está secando Música No más las mujeres quedan Y el odio las va matando Música 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 Sus rostros siempre llevan la huella que deja el llanto, de sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo. Las mujeres muy hermosas obligaban al matrimonio, pero hoy andan enlutadas, que es el triste testimonio, que por esos andurriales anduvo suelto el demonio. Música Antes que el tiempo me lleve a la tumba, a los que van a llorar mi partida, quiero decirles que no se preocupe, porque yo supe gozar esta vida. Música No es nada fácil para el que se marcha, ni para aquel que se queda llorando, pero así son las leyes del destino, y a uno por uno nos irá tocando. Música Que envidiado al que tiene fortuna, y despreciado al que no tiene nada, porque el de abajo de pronto está arriba, y cada subida es su agrada. Música Música Que la banda y que pueda escucharla, tenga el cariño y que suelo sintiendo, porque en la tumba nadie se levanta, y ya no sirve ningún sacrificio. Música Música Mis bendiciones a los que me quieren, mi comprensión para gente que me odia, mi corazón es para las mujeres, y al Dios eterno agradezco mi gloria. Música Que envidiado al que tiene fortuna, y despreciado al que no tiene nada, Porque el de abajo de pronto está arriba, y cada subida en el chubacada. Música El tiempo cura las penas, y el corazón las heridas, Pero en el encuentro en el chubacada, hay cosas que no se olvidan, Y mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida. Música 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 Soy cabrón con las mujeres, cariñoso con las damas, Muy experto en el negocio, y muy ágil con las armas, No me anden con papelitos, que es mi firma, mi palabra. Música Al César, lo que es el César, al hecho, lo que es el hecho, Y a todos los enemigos, el trabajo está bien hecho, En la empresa familiar, todo camina derecho. Música Música Me voy para mi ranchito, cerquita de Culiacán, Para pensar en mis cosas, y para formar el plan, Por el radio doy la clave, pa' que la lanza al jamal. Música Música Al que conduce el torridón, me reitero mi amistad, Música Canté muy lindas canciones, para un hembra a enamorar. Música Música Aquí les traigo al corrido, de la hacienda de la joya, Música Voy a contar la tragedia, de los hermanos de Doña, Música Andando los dos tomando, el tren le dice a Vicente, Música Me gusta mucho tu esposa, aunque lo sepa la gente, Música Vicente le contestó, a Cristina no da nombres, Música Que por algo que se quiere, siempre se matan los hombres, Música Música Pero el tren vuelve a insistir, no quería que te enteraras, De que Cristina fue mía, antes de que se casara, Música Vicente sacó su escuadra, diciendo, aquí está tu amada, Música Acribillándolo a tiros, allá por la madrugada, Música Cuando el tren iba cayendo, también le disparó a tiempo, Música Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento, Música Ahí dice mi compa, como andamos, aquí andamos con mis muchachos de la jerarquía, Con mi compa Oli, con mi compa Berguini, como ustedes lo conocen, y mi compa Yu, Vamos a cantar un temita aquí, este, aquí andamos echando la hueva, aquí en la cuarentena, Este tema que llama, y dice más o menos, mi última caravana, dice, Música Música Por las calles de la calera, donde feliz me la pasaba, Quiero que mis vecinos, cuando vaya pasando, pongan música bien fuerte, en la que a mi me gustaba, Música Quiero que se escuche el musical, lo mismo al cuadro, y si tienen algún trago, digan salud, y alcen su mano, Música Quiero que griten fuerte, este gris, dices por ti, que en caravana tras de mi, me sigan en su carro, Música Mi última caravana, Música La quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares, Música Me suben en mi troca, Música Yo no quiero carroza, solo al lado de mi caca, mis hermanos y mis padres, Música Sé que van a llorar, y de eso no puedo evitar, pues soy sangre de su sangre, yo quisiera darle los gustosos, Música Ven y rezo, mi llanto sangre, van a regresarme, mejor quiero que me canten, antes que me echen al pozo, Música Mi última caravana, despacito, que se vaya, en la vuelta en todo el pueblo, Y aunque verlo, ya no puedo, mi presencia que aquí siga, Música Descubran a su amigo, ya le desea, mi enemigo, alguien que se ponga alegre, Que ella no va a poder verme, se acabó su pesadilla, Música Y amigo pa'l amigo, pa' los contras de Valle, a las damas de Ciel, y muy astuto con las leyes, Música Al invierno la gloria no se agorre, yo miré, solo es lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre, Música 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 Y antes de que me baje, Música Ustedes ya se va, seguir la fiesta yo aparte, Música Sé que muerto no vale, pero si quiero pedir, a todos mis amigos, cuando anden amanecidos, Música Dejan a pistear conmigo, Música Pasando España muerto, quiero seguir en el pecho, si no es con Pablo es con Pedro, Les diré que allá ni fue, fui por muchos muy querido, Música Y amigo pa'l amigo, pa'los contras de Valle, a las damas de Ciel, y muy astuto con las leyes, Música Al invierno la gloria no se agorre, yo miré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre, Música Ahí queda el tema, mi última caravana, muchísimas gracias por hoy a todos mis seguidores, que hacen esto posible, Gerardo Díaz y su jerarquía. Música 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 Cantando disiparé de un amor que me olvidó Me dejó y yo la dejé y ese gusto nos quedó Cantando disiparé de un amor que me olvidó Me dejó y yo la dejé y ese gusto nos quedó Era todo mi querer, me había entregado mi vida Ahora tengo otra mujer, esa sí es mi consentida Era todo mi querer, me había entregado mi vida Ahora tengo otra mujer, esa sí es mi consentida Esa sí es mi consentida Música Me quisiste y yo te quise, me olvidaste, te olvidé Tú búscate y vayaste y yo sin buscar ayer Me quisiste y yo te quise, me olvidaste, te olvidé Tú búscate y vayaste y yo sin buscar ayer Tú búscate y vayaste las flores, hago recuerdos de ti Ya tengo nuevos amores para reemplazarse a ti Tú búscate y vayaste las flores, hago recuerdos de ti Ya tengo nuevos amores para reemplazarse a ti Para reemplazarse a ti Para reemplazarse a ti Y afúbala calentano, esto es puro tierra calentano Y si tu corazón siente que algún día le rogaré Ahora me da vergüenza que me digan que te amé Y si tu corazón siente que algún día le rogaré Ahora me da vergüenza que me digan que te amé Eras todo mi querer, te lo digo de antemano Nada te quería de ver, salimos muy mano a mano Eras todo mi querer, te lo digo de antemano Nada te quería de ver, salimos muy mano a mano Salimos muy mano a mano Y nos vamos vuelos a los saboteados Salto y al guerrero limón Ya que la vamos Y yo vi venir una nube ¿Cómo te quería llover? ¿Cómo quieres que te olvide? Si apenas te empiezo a creer Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas lo con yo Que te quiero y que te amo Que te quiero y que te quiero y que te quiero y que te amo En enero no hay claveles Porque los mares quitan hielo Solo tu huerto lo tienes Por tu audiencia del cielo Y quiero andarte mirando Los treinta días del mes Siete veces por semana Un besito en cada vez 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 Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Aunque pobre pero siento Un besito en cada vez Y no es el señor de tu amor Un besito en cada vez Un besito en cada vez Un besito en cada vez Para tierras Muy lejanas Tal vez por pobre Sus padres Me la negaron De sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, qué sufrimiento Por querer y no poder Alguien me dijo Que por esa calle vive Hace un tiempito Que parece a una paloma Cautiva y triste Sale a la puerta y se asoma Y ella sería Ay, la dueña de mi amor Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, qué sufrimiento Por querer y no poder Ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes Con ramas verdes que cubrían Mis amores Aquí está tu amante Chiquitita Ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito Hace el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a la noche Llegué a Querétaro a tomar A una cantina Me tome una copa En la tienda De la esquina Ay, qué chulo y qué bonito Es el amor Te señal traigo Pa' llegar A mi tierra Es la luna Las cabrillas Y la estrella marinera Aquí está tu amante Chiquitita Ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito Es el amor Ándale paz, compadre Seguimos avanzando Con este tema Es como terminamos Nuestro álbum Con las que me embriago Y ya andamos bien embriagos Ya no sacamos Las cervezas Y nos acabamos el mezcal Pero con este tema A ver si no le lloro Porque a ver es que me va por llorar Se llama De los temas caros Se llama y dice De los temas De un tocayo Compositor También de por aquí De Guerrero Del buen amigo Gerardo Reyes Se llama Valemos lo mismo Suena y dice ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cómo es fatal la ironía del destino Hoy sin pensarlo volvemos a verlo Yo como siempre ahogándome en vino Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí por no estar a tu altura No merecía no tener tu cariño Tú me tratabas igual y que basura Hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina, yo solo el pleno Siempre queriste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho con ser amor y honor Yo cuando quiera dejar la bebida Puedo vivir como gente decente Tú aunque cambiarás mil veces de vida Llevas tu honor destrozado pa' siempre Tú eras la reina, yo solo el pleno Tú me ayudó, siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho con ser amor y honor Valemos lo mismo O la reina y el plebeio de los temas Con los que me embriago Hasta aquí terminamos el medio álbum De los temas con los que me embriago Ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!